Año del 69 Presente se me ha quedado Que a la sierra y a los barras La lumbre les ha llegado Que su ruta fue a la joya De la rosa leal terrero Todita esa ranchería Pensaban hacer dinero La gente de su ruta Al oficio de partida Le había dado disimulo Para mejorar su vida Los ricos contrabandistas Trabajaban con esmero Se subían a la sierra Para adelantar dinero Esa gente de la sierra Todititos ellos volan Como no tenían trabajo Sembraremos a Amapola Esa gente de la sierra Toditito les provoca Les quitaron el bocado Teniéndolo ya en la boca Todos estarán confiados Empezándola a rayar Cuando llegan los soldados Comenzándola a tumbar Música Dicen que el de Camaní Un cerro muy empinado Allá había provisión Que hasta parecía un mercado Música La conesta me despido Pero al son de mi guitarra Les canté lo sucedido Que el de la sierra Y talos barra Música 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 Música